de la celiaquía, de un proyecto muy interesante, Doc, que queremos contarles a los cordobeses, se está llevando a cabo en la localidad de La Falda, y la verdad que me parece una iniciativa muy importante, que es realizar, o es una decisión del municipio de esa localidad del norte provincial, de realizar un registro de personas celíacas de la localidad de La Falda, tener un registro de cuántos celíacos hay en esta localidad, y por supuesto quienes dan una mano en esta base de datos son personas que tienen celiaquía y que están ayudando al municipio a hacer este padrón muy importante, que no solamente va a generar la cuestión de tenerlos censados, por así decirlo, sino que también va a participar en tratar el municipio de mejorar algunos reclamos o necesidades que tienen estas personas con celiaquía. Recordemos que la celiaquía es la enfermedad intestinal crónica más frecuente que uno puede conocer, y que en la Argentina algunos números dicen que el promedio es de 100 personas, una persona tiene celiaquía. Me parece muy interesante el proyecto, doctor, de la Municipalidad de La Falda. Reitero, este padrón para celíacos que intenta el municipio tener para acercar soluciones a las demandas de las personas que tienen celiaquía, que recordemos son las personas que no toleran el grúten. Así que, chapó y felicitaciones a la gente de La Falda por esta iniciativa. Muy bien, Caro, sí, es cierto. Además de los números esos que estás dando vos, el 1% de la población es celíaca. Pero un dato, por cada celíaco diagnosticado hay 8 sin diagnosticar. O sea que hay un fondo a ojo. Y hay la celiaquía como lo que ustedes conocen, la intolerancia al gluten, pero también está la sensibilidad aumentada al gluten no celíaca, que no tiene síntomas pero no tiene laboratorio en el clínico. Entonces también hay un montón de gente que no tolera mucha de las harinas del trigo, avena, cerrada y centeno, y que obviamente también es importante agruparla. Entonces sí que me pareció muy interesante esto de elaborar el padrón. Gracias, Caro. Muy amable. Enseguida volvemos con vos. Gracias. Gracias.